¿Alguna vez has recibido una sorpresa que te ha dejado sin aliento? ¿O tal vez has soñado con conocer a una persona famosa? Pues sí, todos lo hemos hecho, pero a diferencia de nosotras, las siguientes personas realmente tuvieron mucha suerte, pues recibieron una visita inolvidable de sus ídolos. Algo que sin duda nos da mucha envidia. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Y comencemos con el puesto número 11, y ahí tenemos a Junghyun The Newest, el cual quiso darle una pequeña sorpresa a una de sus fanáticas esperándola en la parada de autobús, donde le dio su chaqueta y además a todos sus zapatos. Sin duda esta chica tuvo mucha suerte. Y en el puesto número 10 tenemos a Junghyun, la cual para sorprender a sus fanáticos trabajaba incógnita en un café. Y bueno, las personas casi de inmediato la reconocieron y comenzaron a sacarse fotos con ella. Puesto número 9, Ayoub. Casi siempre encontrar entretenimiento para tu boda resulta ser muy caro y además difícil. Pero en el caso de esta chica que es muy fanática de Ayoub le salió gratis. Y pudo tener a Ayoub cantando en su boda. Y bueno, suponemos que es algo que ella y su esposo nunca olvidarán. Y sigamos con el puesto número 8, y ahí tenemos a Seastar. Y bueno, las chicas de Seastar sorprendieron a estos chicos mientras bailaban una de sus canciones. Estos chicos nunca creyeron poder estar bailando junto a las mismísimas Seastar. Las cuales se los unieron ante la atónita mirada de sus compañeros de colegio. Y continuemos con el número 7, y ahí encontramos a Etis. Y los chicos de Etis con ayuda de un famoso canal de reacciones le dieron una grata sorpresa a sus fanáticos. Los cuales estaban reaccionando a sus videos y no se esperaban recibir una visita de Etis. Y en el puesto número 6 tenemos a las chicas de G-Friend. Y bueno, la suerte de estas chicas es realmente grande. Ya que G-Friend pasaron de casualidad por el lugar donde ellas estaban grabando un cover. Y al ver que estas chicas estaban bailando su canción, G-Friend decidieron bajar e ir a saludarlas. Y continuamos con el puesto número 5, y ahí encontramos a Bobby. El cual fue a visitar a esta chica a su trabajo en una panadería. Y si esto no fuera suficiente, luego la llevó a una cita de pollo y cerveza. Esta chica sin duda tuvo una velada inolvidable. Y el puesto número 4 es para BTS. Y estos chicos ya han sorprendido a sus fanáticos en dos ocasiones. Siendo las dos en el show de Ellen de Generis. La primera en una censor y la segunda en el set de la serie Friend. Y no hace falta decir que nos morimos de envidia. Número 3, Monsta X. Y pues en esta ocasión los chicos quisieron sorprender a sus fanáticos de una manera muy particular. Pues se pusieron de incógnito dentro de una tienda. Donde no solo saludaron a sus fanáticas que los reconocieron, sino que también les dieron un bailecito. Y sigamos con el puesto número 2, y ese es para GOT7. Y los chicos de GOT7 sorprendieron a sus fanáticos mientras ellas tomaban una prueba de que miembro de GOT7 eres tú. Y bueno, la emoción de las chicas fue tal que algunos terminaron llorando. Y en el puesto número 1 tenemos a EXO. Y en esta ocasión los chicos visitaron un colegio en el cual se encontraron con varias de sus fanáticas. Y bueno, los chicos subieron al escenario, actuaron y jugaron un poco. Y bueno, ya que viste esto, quiero que me digas en los comentarios a qué celebridad tú quisieras conocer. Y hasta aquí el video, pero antes los saludos de este día son para... Y con esto me despido, no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Y conmigo será hasta el próximo video.